Y qué bien que nos haya escuchado, señora ministra, que para eso hemos venido, pero para hablar con más de cerca y dar certeza a nuestros reclamos, para darle una salida objetiva a lo que estamos hablando, pido en honor en nombre de los miles de maestros, de los padres y familias, de las autoridades del pueblo, usted sin ser en nuestra medida de lucha, decretando en todo caso este diálogo, esta mesa de trato directo a través de una resolución ministerial.